Continuamos conociendo lo que han sido los resultados de esta reunión acá con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora está con nosotros la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández. Licenciada, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida a los Estados Unidos, a la capital norteamericana, específicamente al BID. ¿De qué se ha tratado toda esta venida a Washington? Ha sido compartir experiencias con la doctora Pignato y con la vicepresidenta de República Dominicana, con el apoyo del BID también, para conocer más de cerca la experiencia de Ciudad Mujer que se ha implementado en El Salvador y cómo este modelo de atención integral hacia las mujeres puede ser replicado, puede ser asumido en otros países. Para nosotros como Honduras, ver hacia El Salvador, ver esta experiencia exitosa ha sido muy importante y estamos en el proceso de poder implementarlo, de poder, como decimos, tropicalizar lo que ya El Salvador ha avanzado con Ciudad Mujer, poderlo también implementar en nuestro país con las variantes obvias de nuestra propia identidad como nación. Pero sí ha sido un modelo muy importante que hoy hemos conocido, que hemos hablado de la importancia de atender a las mujeres desde la perspectiva de lo que es todas las acciones contra la violencia, pero también la parte integral de atención de servicios que promueve Ciudad Mujer, donde está también la parte de salud sexual y reproductiva, donde está también el módulo de atención económica, de empoderamiento económico de las mujeres, la atención a sus hijos, y luego también la educación comunitaria, que es tan importante, para que de esta manera, con un enfoque integral, podamos avanzar muchísimo más en la prevención de violencia contra la mujer. ¿Dónde piensa arrancar ya, digamos, estos proyectos y los altos índices de la violencia doméstica en Honduras? Así es, creo que lo hemos compartido en diferentes foros. La situación que vivimos hoy día, la conectividad, el acceso a medios de comunicación, ha hecho que muchas mujeres que antes no denunciaban lo que es la violencia doméstica, ahora sí lo están haciendo. Y por eso vemos, no solo en Honduras, sino que en toda la región, un elevado índice de violencia contra la mujer, porque antes había subregistros, no se hablaba de este tema. Hoy sí lo estamos viendo y, por lo tanto, tenemos que tener alternativas para las mujeres que están dentro de estos círculos de violencia. Para nosotros el tema de educación comunitaria es fundamental, porque no vivimos aisladas, vivimos en una sociedad, y por lo tanto los cambios que queremos que sean permanentes en nuestra sociedad requieren uno de la educación, de la formación en valores hacia los demás miembros de la sociedad, en este caso pues también los hombres, los jóvenes, los adolescentes, en fin, todos los demás, que aunque no tengamos problemas de violencia doméstica, pero que sí de alguna manera u otra podemos ayudar y evitar que esto se siga dando. Así que para nosotros el tema de educación es fundamental, por eso dentro de los esquemas de prevención de violencia está lo que este año hemos inaugurado en el país, que son las escuelas para padres y madres de familia, porque ellos al final la familia es el formador de nuestras nuevas generaciones y lo que los niños y niñas aprendan dentro de sus hogares será lo que repliquen hacia el futuro. Si desde ahora comenzamos entonces a evitar estos patrones de violencia que hemos visto en nuestros países, podemos entonces pensar que las nuevas generaciones ya no tendremos estos ciclos de violencia, ciclos de violencia. Entonces la educación es fundamental a nivel comunitario, a nivel de las escuelas, y nos ayudará también a enfrentar otra serie de problemas en nuestros países. Significa que este programa va a abarcar a todas las escuelas públicas del país, y también me gustaría que, agregado a esa pregunta, en dónde va a comenzar, digamos, aparte de las escuelas, si va a haber las sedes de Ciudad Mujer en Honduras. Las escuelas de padres y madres de familia ya están funcionando en el país y funcionan en todas las escuelas del sector público de Honduras, que son la mayoría, ahí donde está concentrada la mayor parte de nuestra población. Y en el tema de Ciudad Mujer, nuestros planes son iniciar la primer sede de Ciudad Mujer en la ciudad capital, en Tegucigalpa, ya hemos identificado el espacio, y quiero decirle que es un esfuerzo de país el que estamos haciendo en este momento para aperturar esta primera sede. Y aquí algo que sí quiero destacar es que en Honduras, en los últimos años, hemos vivido una situación complicada debido al tráfico de drogas. Y hay una oficina que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, porque todo narcotraficante que ha sido juzgado y condenado en el país, una de las primeras medidas ha sido incautar sus bienes. Pues esta Oficina Administradora de Bienes Incautados comenzará por dar financiamiento, por darnos recursos para poder implementar esta primer sede de Ciudad Mujer. Es decir, lo que antes servía para hacer el mal, ahora va a servir para hacer el bien y para poder crear esta primera sede de Ciudad Mujer. Ya hemos identificado el espacio, hemos comenzado un proceso ya de planos, de levantar los planos y nuestra meta es que para junio del próximo año podamos ya estar inaugurando la primer sede, que tal vez no va a ser la más grande, pero que sí nos permitirá iniciar los servicios. Y al mismo tiempo estamos gestionando con el BID los recursos para comenzar con la construcción de otras sedes en diferentes lugares del país. ¿Con cuánto se ha comprometido el BID en esta ocasión? ¿Y cuál va a ser el aporte también del gobierno central de Honduras? La inversión más o menos anda, todavía estamos en ese proceso de cuantificarlo, pero para iniciar con lo que queremos, con las primeras cuatro sedes, es una inversión aproximada de 20 millones de dólares para la construcción, el equipamiento y el funcionamiento, pero también nuestro compromiso es que esto sea un programa, un proyecto sostenible, es decir, incorporarlo dentro del presupuesto nacional de la República. Ya hemos identificado por lo menos interacción con 13 diferentes instituciones y ya para el próximo año, en lo que resta de este año, esperamos que se haya emitido el primer decreto en Consejo de Ministros donde se autoriza ya la creación de Ciudad Mujer y se dan responsabilidades claras a cada institución, tanto de funcionamiento como de presupuesto, que nos permita iniciar este primer esfuerzo. Para finalizar, hay muchos hondureños en Estados Unidos que la están viendo a través de Centroamérica TV y a través del programa de Así es mi gente. Para despedirse. Así es, un saludo a todos los hondureños y las hondureñas que nos están viendo, decirles que estamos haciendo grandes esfuerzos desde el gobierno de la República por poder cambiar nuestro país. Nuestro lema en el gobierno, mi esposo lo dice repetidamente, Honduras está cambiando y para nosotros la población migrante que vive acá en Estados Unidos es fundamental, es importante para el desarrollo de nuestro país. Nunca se olviden de ese pedacito de tierra que les vio nacer y Honduras les espera siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias a usted.